En la actualidad, los perros, también llamados lomitos, ya no solo son mascotas, sino que se han convertido en parte de la familia. Existe una creciente conciencia sobre los cuidados y atenciones que merecen, lo que ha llevado a muchos lugares como tiendas, restaurantes y centros comerciales a convertirse en espacios pet-friendly, permitiendo que las mascotas acompañen a sus dueños en todo momento. Esta tendencia también ha llegado al ámbito laboral, donde muchas empresas han decidido convertir sus oficinas en espacios pet-friendly, permitiendo que los empleados lleven a sus perros al trabajo. Esta iniciativa ha demostrado tener efectos positivos en el ambiente laboral, ya que la presencia de perros en la oficina ayuda a relajar a los empleados y reduce el estrés. Sin embargo, llevar a cabo una oficina pet-friendly no es tarea fácil, ya que requiere de políticas y procedimientos para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de empleados como de las mascotas. A pesar de los desafíos, una vez implementada y regulada la iniciativa, los perros rompen barreras entre colegas desconocidos y pueden ser una ventaja para las relaciones con los clientes, ya que generan un ambiente amigable y rompen el hielo en las reuniones. En definitiva, las oficinas pet-friendly pueden ser una opción beneficiosa tanto para los empleados como para las mascotas, siempre que se lleve a cabo de manera responsable y considerando las necesidades y requisitos de todos los involucrados.